Nosotros estamos preparándonos para el campeonato argentino máster que se va a desarrollar este fin de semana en resistencia Chaco, los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre. Es un campeonato que se realiza en forma anual, el año pasado fuimos a Mendoza, todo el grupo de ASAM va a participar en este importante evento con 44 atletas. Quiero destacar que el año pasado tuvimos una excelente actuación en toda la disciplina y este año esperamos repetir entre todos los participantes y clubes a nivel país tener una excelente performance. Me hablabas de la buena expectativa acá y para esta competencia y mejorar lo que se hizo el año pasado. Sí, el año pasado trajimos alrededor de 77, 80 medallas aproximadamente entre todas las categorías. Es importante destacar que la categoría máster y de paso invitamos a toda la comunidad de Salta acá a la pista del Legado UEME los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde. Está el profesor Daniel Correa y quien te está hablando a cargo de los entrenamientos. Los máster comienzan a partir de los 30 años, de 30 a 34, cada 5 años están las categorías divididas. Es decir que tenés de 30 a 34 una categoría, 35 a 39 la otra, 40 a 44 hasta los 95 años. Es decir que es impresionante la cantidad de gente que va a asistir a nivel país. ¿De qué manera se pueden contactar con usted? Directamente se acercan acá a la Secretaría de Deporte, acá a la parte de la pista. Nosotros siempre estamos ubicados en un sector de las colchonetas donde está el salto con garrocha. O directamente el guardia ya le avisa donde está el equipo de ASAM. Directamente así se acercan todos los chicos.